Muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos comenzando un día más un nuevo capitulito en esta gran academia, una academia de balón prisionero en la cual pues estamos forjando amistades poquito a poco, vamos haciendo un gran grupo de amiguetes que a la par pues comparten un equipo para combatir, para pelear, para disputar el torneo de dodgeball academia gente, juegazo de tres pares, recomendable que lo probéis y si os gusta la edición física, que la tengáis en la colección porque estas ediciones físicas son las que te dan la vida gente, a la larga, son las que coleccionas y las que más orgullo te da ver en tu colección, joder me he chocado con el mando, tú puedes ver en tu colección un Far Cry, yo de hecho tengo todos los Far Cry en mi colección, tengo prácticamente si no todos los assassins, bueno todos no, me faltan algunos, pero tengo bastantes juegos de assassins, tengo bastantes de Resident Evil y tal y oye pues si te pone contento verlo, pero cuando te entregan este tipo de libretos, este tipo de libretos con los personajes aquí que los puedes ver tranquilamente, te entregan incluso con el mapita, con el mapita de la escuela gente, maravilloso y precioso, no lo veo porque me tapa la cámara, pero bueno yo creo que se está viendo bien, tenemos aquí incluso todos los tipos de balón, alguno todavía no hemos descubierto, como puede ser por ejemplo ese balón cuadrado que hay abajo, el balón chicle si lo hemos descubierto, el balón eléctrico, el de fuego, el balón bebé, que es lo que nos ha cometido en estos últimos capitulitos gente, el misterio de los balones bebés, que ya lo pudimos resolver, vimos que fue Calamara quien los robó, la finalidad era pues oye, pues que su abuelo, recordar a su abuelo básicamente, la finalidad era buena, pero si que fue una gran travesura que hizo, porque además robó todos, es decir, no dejó a nadie con el balón bebé, salvo a la propia Calamara gente, pues eso, esto es lo que tiene, Calamara que en inglés es Squid gente, así que vamos a continuar, porque tenemos que venir a la biblioteca a buscar a Nino, Nino pues el cual pues ha decidido ya separarse del grupo, recordamos que esta, digamos esta clase, entre comillas, entre este aprendizaje, lo tenía que hacer Nino junto con Otto, pero Nino, pues ya sabemos todos como es un poquito Nino, un poquito separatista, un poquito arisco, no sé, no le gusta juntarse con nadie, es un ser solitario, que no tiene poderes además, con lo cual, pero bueno y esto, está cerrada la biblioteca, pero será posible que me acerque y no se ha abierto la biblioteca, pero como puede ser esto, hombre, a ver, cuidado que esta nos va a hacer preguntas ahora, vamos a tener problemas, eh, disculpe, vio a Nino por aquí, eh, ah, hola, sí, lo vi, tomó un libro, coge, eh, joder, eh, tomó un libro sobre cocina gourmet o algo así, ¿quién lo hubiera esperado? Oh, oh, sí, eso suena raro, la única cocina de por aquí es la cafetería, vamos rápido, ¿qué estará tramando el Nino este? Yo creo que igual quieren venerar aquí a toda la escuela, es que de verdad, Nino, no aprendes, tío, con lo feliz que serías teniendo amigos, tío, pero no te apetece, no te apetece, Nino, pero yo voy aquí hecho una pelota como Sonic y voy a localizarte, venga, vamos, a ver, es que está tramando algo muy malo, tío. Mira, tiene al bebé balón, tío, tiene al bebé balón, como no podía ser de otra manera, pero te pagaré, dije que no, vamos, será un desafío, no quieres probar tus habilidades culinarias, ya tengo suficiente desafío alimentando a todos estos niños chiflados, a todos los de la escuela, que algún chiflado sí que hay, eh, eso sí que es verdad, macho, entre Bumpy, luego la otra que es un fantasma también, una gótica, luego tenemos ahí a Calamara, tío, es que de verdad, está esto lleno de gente rara, tío, luego Chester, ¿por qué no mencionar al puñetero Chester? En fin, ¿piensas comerte al pequeño esféricos? Ah, eres tú, por supuesto que no me lo comeré, solo quiero esa poderosa mezcla que mencionó Noevi, ¿el café de popó? Ya recordamos lo que hacían con los bebés, eh, con los bebés balón, eh, un poquito turbio, eh, vamos a decirlo así, pero creo yo, creo yo, fijaos qué tontería, pero me, me quiere sonar que hay alguna variedad de café que se hace también filtrando con la caca de algún animal o algo así, eh, no estoy seguro, pero, y si no es café, es algún tipo de semilla o algo se hace con la caca de animal, aparte del guano, que es una, una especie de caca de murciélago que se utiliza para hacer como cuencos de barro, entre comillas, que no es barro porque es caca, pero, pero aparte creo que hay alguna variedad de café, si no me equivoco, que se filtra con la caca y, pues, le da un sabor, pues eso, el saborcillo que tiene. A ver, eh, solo sé que podría liberar mis poderes, podría desafiarlos en un combate justo. ¿Estás loco? ¿Escuchaste lo que dijo Noemi? Puede arruinar tu estómago. ¿Sabes, Otto? Tendrás que enfrentarte a Boris si quieres ganar el torneo. Necesitarás poder. Bueno, le está picando para que lo pruebe él también el café ese. ¿No estarías dispuesto a hacer lo que fuera para cumplir tus sueños para alcanzar tu verdadero potencial? Todos estamos haciendo lo que podemos, amigo, y con eso basta, créeme. Y además, ¿quién sabe qué efecto tendrá esa comida rara? ¿Qué hará si te salen manchas rojas por toda la cara? Pues darte de baja del torneo y no podrías participar. Es que esto, esto es así. Eh, creo que eso solo, eh, creo que eso solo sería la pubertad. No tengo idea de qué están hablando y me parece genial. No lo haré, hasta yo tengo mis límites. Ninguno lo entiende. Tenemos que regresar los balones, bebé, de inmediato, o nuestras notas. Reprobaremos. No me importan las calificaciones y estoy harto de tener que dar explicaciones. Vamos a pelear contra Nino, eh. A mí poquita gracia me hace porque ya me derrotó en alguna ocasión, eh. Vamos, derrotar quizá del todo no, pero sí que me dio una buena soba, eh. De hecho, igual me eliminó a tres, a dos de tres. Venga, venga, Nino, echa. Echa, echa. Cuidado que es un bribón. Cuidado que es un bribón que hace mucho a mago. Le gusta mucho el amago. No, no, no. Y me quita sesenta de vida. Sesenta de vida me quita. Sesenta de vida, dale. Dale, duro. Dale, duro. Cuidado. Venga, venga, por la pelota. Bien. Vale, vale. Yo le quito bastante también, eh. Hay que reconocerlo. Vale, vale, vale. Me dio mucha más guerra en el anterior combate, eh. Me llegó a eliminar a dos del equipo, como vuelvo a repetir. Nino, la verdad que tienes que entrenar un poquito más, eh. Mira, mira qué equipazo tenemos, gente. Es que da gloria verlo, eh. Oto, Suneco, Globerto, Mina, Shoi. Me falta alguien que no sé quién será. A lo mejor es Nino, tío, en un futuro. Puede ser, puede ser. No descartemos. Yo preferiría que fuese, pues yo qué sé, a lo mejor Noemi. Noemi me gusta mucho. Eso, espero que me dejen elegirlo, eh. De momento me están imponiendo a los miembros del equipo, pero espero que me dejen elegir en un futuro. ¿Por qué, Oto? ¿Por qué siempre te interpones en mi camino? Estamos tratando de ayudarte. Están evitando que me convierta en lo que debo ser. ¿Qué? No, solo quiero evitar que bebas veneno. Ven, únete a nosotros. Te ayudaremos a entrenar. ¿Ayudar? No pienso depender de ti. Haré las cosas mi manera. No sé, el orgullo, tío. El orgullo. Qué malo es el orgullo, tío. El orgullo es para los bribones, tío. El orgullo es para los mediocres. Ya te lo voy diciendo. Si tú tienes un orgullo desmesurado y bajo ningún concepto lo rompes, eres un bribón, tío. Ya está. Es que no tiene más historia. Esa actitud, ¿por qué tiene que ser tan pedante? Vamos tras él. No, déjenlo. Sé por lo que está pasando. Necesitas resolverlo por su cuenta. Decidir qué hará a continuación. Bien, tenemos a Pelotinton. A Pelotinton. A Pelotinton. Tío, le ha puesto 14 nombres, ¿eh? 14 nombres. Le ha puesto... Y se me han olvidado todos, tío. Es que se me han olvidado. Ojalá me acordase, tío. Tengo que editar esos capítulos para ver esos nombres, tío. Es que me parecen la hostia. O sea, desde que nos dieron el balón bebé, le ha estado poniendo un nombre cada vez que mencionaba el balón bebé, tío. Y me parece apasionante. Ese sentido del humor que tiene este juego. Es que brilla, tío. Brilla, de verdad. Mi cafetería se salvó esta vez. Es verdad. Siempre hay pelea en la cafetería de la cocinera. La cocinera Gertrudis, que no tiene nombre. No sabemos cómo se llama. A ver, ¿y ahora qué? A la biblioteca otra vez, ¿no? Porque ya está... Quitaos, hombre. Corredores. Ahora tenemos que venir aquí a devolver el balón bebé. Porque ya estamos, digamos... Digo, a ver si lo llevo en el equipo al balón bebé, pero no. Digo que ya no hay que ir a la biblioteca porque Nino ya no está en la biblioteca. A ver, voy a coger balones, tío. Que luego me voy encontrando cubos por ahí. Y no me hace gracia. No me hace gracia no llevar balones. Es que podéis reventar los cubos. ¿Es aquí? Es aquí, ¿no? Esta es la clase de Facundo. De Heriberto. ¿Cómo te llamas? Fortunato. Eso, joder. Se me olvida siempre. Este balón bebé está en un estado terrible, pero parece bastante feliz. Supongo que sí. Lo traté con mucho cariño. Y por cierto, ya me decidí a poner un nombre. Su nombre es Bob. Joder, tío. Le has puesto nombres maravillosos. Y ahora le vas a llamar Bob. De verdad. Fortunato. Jo, 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 jo. De todos los estudiantes fuiste el único en darle un nombre a tu balón bebé. Uno no. Dieciséis nombres la he dado. Esa es una señal de que eres un buen padre. Honestamente, estoy impresionado, Otto. Acepto tu entrega de tu tarea. Venga, apruebame. Apruebale. Apruebale, tío. Se lo merece Otto. Se lo merece Otto por lo humilde que es, por lo simpaticote que es. Significa que... Ah, no, no. Aún recibirás una ufe. Joder, una ufe, tío. Una F. Esos sentimentalismos no funcionan conmigo. Buen intento. Ah, volvamos al dormitorio. Quiero dormir como por una semana. No, mi balón bebé se queda aquí. Se queda aquí el balón bebé. No, pobrecito. Cuídate, Bob. Cuídate. Cuídate. Globerto también lo llamó, ¿no? Algo así. O global. O globola. No me acuerdo, tío. Le puso dieciséis nombres. Me acuerdo que había uno que era como este balón, este balón. Como Esteban, pero este balón, este balón. Algo así. Ese me gustó, ¿eh? Es que tienen buen... Tienen push. Tienen punch. Tienen crunch. Tienen punch. Tienen de todo esos nombres. A ver, vamos por aquí. Tenemos que volver a dónde. A dormir, ¿no? Han dicho. Pues a dormir, gente. Vámonos. Espera, espera. Voy a entrar aquí un momento. Y ahora dormimos tranquilamente. Me pregunto si durmiendo se recuperará la vida. Puede que sí. Pero bueno, ya que estamos aquí. Tardamos diez segundos en curarnos. Venga, volvemos, ¿eh? Dormir, gente. Empezamos con la jornada seis. La jornada seis. Bueno, realmente yo digo jornada, pero yo no creo que sea jornada, ¿eh? No creo que llevemos cinco días en la escuela, ¿eh? Me da la sensación de que llevamos más tiempo porque hemos hecho muchas cosas y hemos mejorado bastante. Y conocido a mucha gente. Pero bueno, yo leí que había cinco episodios. O sea, que había ocho episodios. Estamos en el episodio cinco, con lo cual estamos pues casi en el cuarto o en el tercio final del juego, ¿eh? Lo podríamos decir así. Vamos a dormir y vamos a ver lo que nos depara el nuevo día, ¿eh? Porque aquí ya sabemos que cada día nuevo trae nuevas aventuras. Trae nuevas confusiones. Trae nuevos entuertos que desfacer, gente. Así que vamos a ponernos con todo ello porque es que me encanta, gente. Me encanta. Me recuerda, pues, eso. Dije que me recordaba a Pokémon. Me recuerda a Mario Tennis. Dije incluso a Yokai Watch. Esa serie también de esos, pues, de los fantasmillas, de los yokai japoneses que eran, entre comillas, estilo Pokémon, pero con yokais. Y me recuerda también un poco, quizá, a Inazuma Eleven, podríamos decir. También un poquito a Captain Tsubasa por el tema de la competitividad. Por el tema de que hay diferentes personajes de diferente perfil. Pero es un poquito más cómico. Con lo cual, un poquito quizá más a Inazuma Eleven, podríamos decir. Tampoco, es decir, no se parece 100% a nada. Pero aúna un poquito de todas esas cosas, tío. Y cosa que me parece brillante porque es que, además, el juego tiene personalidad propia. Aunque junte todo eso, tiene personalidad propia. Y a Oto, tío, le coges cariño a Oto. Le coges cariño a Suneko, a Globerto, a Mina. A Shoi todavía no porque lleva muy poco en el equipo. Y Suneko también lleva poco en el equipo. Pero es tan buena y da gusto usarla que es que le coges cariño, tío. Y a Oto también. ¡A Nino! De momento no. De momento no. Vamos a esperar a ver cómo progresa nuestra relación con Nino. Venga, a Sobar Anda. Vamos a sobar un poquito. Que es que menuda jornadita nos han dado con los balones, bebé, tío. Tenemos partido del torneo mañana. No lo olvides. Mientras no involucre balones, bebé. Estoy listo. No queremos ver más balones, bebé, en toda la partidita. Bueno, sí queremos, gente, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Fijaos que llevamos 10 horas de gameplay, eh. 10 horas de juego. 10 y 17 minutos. 10 horas. O sea, un juego de este estilo que te dé para 10 horas. Cuidadito con el juego, eh. Porque es que el Resident Evil 7 nos lo pasamos en casi 11. Menos de 11, eh. Y este ya nos está durando 10. O sea, que mucho ojito con el jueguito indie, eh. Buen día, Otto. Soñé que me comía un balón bebé gigante. Luego me convertía en popó y me molía como café. Fue genial. Joder, macho, Otto. Mejor usa esa cafeína de tus sueños para darte poder en el partido del torneo de hoy. Cierto, empecemos de una vez. Venga, secretos fantasmales, verás tú. Verás tú hoy, secretos fantasmales nos van a poner. Ve a la clase de hoy que se nos van... No vamos a llegar a la clase. No vamos a llegar a la clase, gente. Solo sabe Dios que no vamos a llegar a la clase. Se nos va a complicar de una manera u otra. Se nos va a complicar. Nos van a enredar con algo. Nos van a robar el balón, la gorra. Nos van a mandar una carta de amor. Algo va a suceder aquí, gente, que no vamos a llegar a clase. No vamos a llegar. Es que solo sabe Satanás. A ver. De momento vamos a ir de camino. Por cierto, había alguna forma de mirar el cuadro del torneo. Porque yo no sé si estamos ya en semifinales o cuartos de final o qué. No tengo ni idea, tío. A ver. Tenemos por aquí una peleita. Una solo, ¿eh? Muy poco aquí en esta zona, ¿eh? Supongo que en esta habrá 25 peleas. Y aquí, en el parking, habrá otras 25 peleas. Porque el parking, recordemos que es una zona que hemos abierto nueva en el capitulito de las alcantarillas. Que me gustó mucho esa zona, ¿eh? Por cierto. ¡Ey! ¿Qué es eso? Otra carta. Ni siquiera está sellada. La gente ya no pone esfuerzo en hacer las cosas de forma correcta. ¿Cómo que otra carta? Mira, mira quién viene por ahí. ¡Ey! ¡Ey! Otro recibió otra carta. ¿Qué dice? Veamos. Tío, las cartas no empiezan bien, tío. Dice que debo ir a la lápida del bosque solo. La palabra solo está subrayada siete veces. ¡Uy, macho! Eh, yo digo que interroguemos a la cocinera de inmediato. Sí, durante el desayuno. Vamos. Vale, pero ¿voy a la lápida o voy a la cafetería? Vale, entendido. Entendido. Me da mal rollo, ¿eh? Ya hemos visto que hay... Bueno, esta quiere pelea. Ya hemos visto que hay una especie de fantasmilla de color amarillo por ahí dando vueltas, ¿eh? Lo hemos comprobado ya, ¿eh? Eh, Mina, llegó la hora de nuestra revancha. Vale, estas tienen ahí... Tienen su entuerto ahí, ¿eh? Tienen ahí su pelea personal, tío. Y pues nada, pues hay que solucionarlo. Bien. Cuidado, Mina. Cuidado, Mina. Venga, venga, recarga. Recarga. Recarga, Mina. Recarga, Mina. No parece que tengan... Joder. Iba a decir... No parece que tengan muchas ganas de lanzar la pelota, pero me equivocaba. Dale otra. Dale otra. ¡Uy, he fallado! He fallado. Otto, tu turno. Otto. Otto. Venga, dame. Dame. ¿Lanzas o no lanzas? No, no. Otto, Otto. Me cago en Otto. Dale ahí. Dale duro. Bien, Otto. Cambiamos. Venga, venga. Rebotamos. No, me he equivocado. Me he equivocado. Corre, corre, corre. Corre, corre. Venga, venga. Carga. Carga tu ki. Carga tu ki. Venga, venga. Cuidado que va a lanzar, eh. Cuidado que va a lanzar. Vale, vale. Estaba claro. Estaba claro, pero yo lo esquivaré. Yo lo esquivaré. Esto aquí no llega. Esto aquí no llega. Ahora pillo esto y lo arrojo. Ahí. Venga, a tope. A tope. Golpeando a los dos. Eh, eh, eh. Quietecitas, eh. Por favor. Venga, bien, bien. Tío, y tampoco... Me cago en la leche. Me quitan 25, además. Venga, Otto, me cago en 10. Dale a Vampi. Eh, Vampiro contra fuego. Pierde el fuego. Bueno, hemos eliminado a... A Toti. ¿Cómo se llama, tío? Se me olvidan los nombres. Es que son demasiados nombres en esta academia, tío. Cuidado, que lo pillo. Que lo pillo. Lo atrapo, lo atrapo. Atrápalo, Otto. Atrápalo, Otto. Oye, se está acercando mucho, me parece a mí, eh. Tío, es que es... Me cago en 10. ¿Será posible? Y encima tiene los dos balones en su campo. Venga, ven aquí. Ven aquí, que me estás empezando a hartar. Dale, dale, Otto. Dale, Otto duro. Bien. Cuidado que me mata, eh. Mucho cuidado que me va a matar, eh. Espérate, espérate, espérate. Dale, dale. Hay que acertar como sea. ¡Acierta, Otto! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Con el Kamehameha, tío. Con el Kamehameha. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad, macho! Derrotar así a un enemigo. Con 12 de vida que me ha dejado, eh. 12 Otto, 11 Otto y 19 mina, eh. O sea, estábamos a un toque cada uno y morían, eh. A ver, Globerto aprendió alta presión. Tu lanzamiento regular ahora atravesará a tus oponentes al golpearlos. El lanzamiento regular, eh. El de solo tocar el cuadrado. Eso me gusta. Venga, necesito curarme, la verdad. Tristemente, tengo mucho que mejorar. Venga, venga. Ese enfrentamiento personal que tiene Mina con Toti, tío. No sé cómo se llama. Se me olvida el nombre de la chica esa. Se me olvida totalmente. A ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí no voy a poder yo nunca coger una barquita de estas. ¿No me vais a dejar? ¿En serio? Un poquito raca, no sé. Venga, venga. Tenemos que curarnos como sea, eh. Llegar a la enfermería, tío. Estamos muy mal de vida con Otto, eh. A ver, cuidado que no me vea nadie, eh. No quiero pelea. No, quiero pelea. ¿Escuchaste el rumor? Un nuevo torneo clandestino se realiza en la guarida del Gran Tonio. Visítalo si te sientes con fuerza. Ah, pues mira, pues sí, sí, sí. El torneo clandestino. El club de la lucha. Ya lo vimos, eh. Que había un club secreto bajo las alcantarillas. Un club secreto de dodgeball. Donde se hacen peleas sin reglas, gente. Ahí te puedes matar a tu oponente y no vas a ir a la cárcel, tío. Tendremos que ir, eh. Tendremos que probarlo porque la verdad que un torneito clandestino tiene buena pinta, eh. Tiene muy buena pinta, eh. A ver, no estoy viendo por aquí enemigos. Sí estoy viendo enemigos, ahora sí. Pero muy poquito, eh. Me están poniendo... O sea, muy poquito de estas, me refiero. De las del puño rojo. Quizá ahora baje por aquí y haya 10 o 12. Lo descubriremos. O me vaya al bosque y haya otras 10 o 12. De momento podemos retar al del desafío diario y tal vez ir a mirar el torneo clandestino, eh. O bueno, a este me lo tengo que quitar. Total, es una pelea y ya. Venga, voy. Venga, vamos a ir trabajando, gente. Tenemos mucho curro en la jornada 6, eh. Estamos en el episodio 6 ya, ¿no? ¿Dónde lo pone, tío? A ver, episodio 6, correcto. Episodio 6 de 8, eh. A no ser que me esté equivocando. Yo he leído que había 8, eh. Puede que me esté equivocando y haya 10 o 12. Pero yo creo que hay 8. Si me fío de lo que yo leí, que no me acuerdo ni dónde lo leí. O sea, imagínate. A ver, cuidadito, eh. Cuidadito que este ya está a nivel 30, eh. Cuidado que empieza con ataque duro ya, eh. Empieza con ataque ya. O sea, empieza con todo cargado ya. Oye, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Vamos a estar toda la mañana así o qué? Pero bueno, pero bueno. Pero este tío, tío. Pero bueno, pero bueno. Claro, al final algo me tiene que dar. ¡Algo me tiene que dar! ¡Me ha matado! Me ha matado. Pero tiene uno de vida. Pero tiene uno de vida. Tiene uno de vida, pero no deja de atacar, claro. El hijo de perra. A ver, más me vale coger esto. Bien, venga, muere. ¡Muere! ¡Muere! He fallado, tío. ¿Cómo puedo fallar? ¿Cómo puedo fallar, tío? La única oportunidad que tengo de derrotar a este pavo. En serio, o sea. La única oportunidad es pillar la pelota y matarlo. Y he fallado, tío. Es que no puede ser. No puede ser. Pues nada, lo reintentaremos aquí hasta que ganemos, tío. Es que es un golpe lo que le tengo que dar. Ya está. No 10. Venga, corre. ¡Corre, Otto! Venga, me cago en tu padre. Dame esto, hijo de perra, que estás ya cargado, ¿eh? Dale. Ahí tiene. ¡Epa! Pilla. Dale. Oye, tío. ¿Se ha vuelto un esquivador profesional o qué? Tío, es que a ver ahora. A ver ahora, tío. Joder, macho. ¿De verdad? ¿De verdad? Oye, ha estado entrenando bien. O sea, ha aumentado su poder de ataque a base de reducir su defensa, por lo que se ve. Pero, tío, me va a tocar los huevos al final aquí, pringado, ¿o qué? Venga, píllalo. Píllalo. Ven aquí. No, aquí que te voy a dar lo tuyo. No, aquí es que te... Tío. Claro, me va a rebotar todo ahora, ¿no? Vamos, hostia, ya. Muérete. Cago en 10. Digo, me va a contraatacar todo. Ahora va a ser infranqueable el tipo este, hombre. Venga, hombre. Tira. Tira para tu casa. Venga, no te quiero ni ver cerca, ¿eh? Fuera de la escuela, de hecho. No te quiero en mi escuela. Shoi aprendió clima extremo. Los tornados de tu técnica balo extrema duran más tiempo. Eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien porque lo que hace es que reagrupa a los enemigos en el centro del tornado y puedes echarte al diar, tirar bolas ahí a tope. Ouch, me ganaste. Ya verás la próxima vez. Una tiara de calavera. Cuidado con la tiara de calavera, ¿eh? Jugo de mora. Cuidado con los jugos, ¿eh? Cuidado con los jugos, ¿eh? A ver, un momentito. Voy primero a por el jugo. ¿Dónde está el jugo? Aquí. Aumenta el máximo de PV de forma permanente. Se lo voy a dar a Otto, ¿eh? ¿Por qué? Porque le encanta. Le suma 15. Le causa alergia. No le hace nada, tío. A Mina no le hace nada. Se lo puedo dar a Shoi también. Lo que pasa es que a Shoi no creo que lo use. Otto, es tuyo. Es así, gente. Es que Otto es el superhéroe de este juego, tío. Es lo que tiene. A ver, equipamiento. A ver la tiara de calavera. Esta. Quitamos. Esto es un 20. Recuperas puntos de vida iguales al 20% del daño causado. Y esto, un 25. Era lógico de esperar. Pues venga, se lo ponemos a Otto. Y esto se lo voy a poner a... No, lo que le he quitado a Otto, tío. ¿Dónde está lo que le he quitado a Otto? ¿Dónde está? Me cago en 10. Aquí. El collar de calavera. Magnífico. Y ahora le voy a poner a alguien. Aumenta tu máximo de PV en un 10%. Es poquito. Tu defensa en un 15. El máximo de PV en un 20, que es mucho. 20 y 15. Pues casi que le voy a quitar esto a Mina, tío. Se lo voy a quitar. Me interesa que recupere vida, tal vez, más que el otro, eh. Con los... Un 15%. Se lo voy a poner. Ya está, ya está, ya está. Digo, le podía poner esto porque es un 20, porque esta tiene menos vida, tiene menos nivel, pero es que no voy a usar tanto a Mina, yo creo, eh. Lo siento por Mina, tío. Lo siento por Mina, pero es que no... O sea, me gusta mucho su Neko. Lo digo, me gusta muchísimo, tío. A ver, mapa. Venga, vamos al combate este que hay aquí y volvemos a la enfermería. Espero estar bien de vida. Bueno, estoy regular de vida, eh. Pero me la voy a jugar, eh. Me la voy a jugar. Aquí el que no arriesga, no gana, gente. No win, no party. Eres una lindura, vamos a combatir. Venga, lindura, ven aquí, que te voy a echar balones lindos a la cara. Vas a comprobar la lindura de Otto, pero muy rapidito. Balón nuevo, eh. Balón nuevo. Cuidado que envenena, eh. Cuidado que envenena esa pelota, eh. Envenena, envenena mucho. Píllalo, píllalo, Otto. Bien, dale, lánzalo rápido. Rápido. Bien, buenísimo. Recarga. Recarga tu ki. Otto, píllalo. Otto, píllalo. Cada segundo que mantienes este balón te hace venenillo, eh. Corre, corre, corre. Píllalo. Buenísimo. Lánzalo. Lánzalo. Lánzalo para allá. Otto, me cago en tu padre. A ver, lanza. Ahí, cárgalo. Bien cargadito. Píllalo. Joder, será posible. Venga, píllalo. Me cago en 10. Pero será posible. Otto, rápido. Rápido, rápido, que te van a matar. Rápido, que te van a matar. Recarga tu ki. Recarga tu ki. Haz un kameamea. Aquí. Dale. No, no lo hago, tío, porque no tengo bola. No lo hago y me va a atacar él porque es... Mira, pero se están venenando el tonto, eh. O tal vez no. Venga, dale. Ahora sí. Ahora sí. Por lo menos a dos les engancho, eh. Sí, 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 sí. 70 de vida le he quitado a Hulk, eh. 70 de vida le he quitado al pavo, eh. Venga, venga. Pillo uno y lánzalo. Lánzalo que este está muerto ya. Le queda uno de vida. Píllalo, Otto. Mátalo. Acaba con él. Me cago en 10, tío. Pero no se morirá con el veneno, tío. Le queda uno de vida. Venga ya. Tira para allá. Tío, esto es una trama. Estaba envenenado. Se tendría que morir él solo. Me gusta, gente. Estamos derrotando a todo el mundo hoy, eh. Un jueguito... A ver. No puedo decir que sea difícil porque, oye, es jugoso. Te va dejando. Pero a veces te pone reto, eh. A veces te pone a prueba, tío. Y si me das tu número de teléfono, no quiero dártelo. No quiero dártelo porque... Te encontraré por la escuela y te volveré a derrotar. Tenlo claro. Venga, Otto. Está muy hipermotivado Otto hoy, eh. Está hipermotivado. A ver. Me voy a tomar un poquito de propolis para tener bien la voz. Y le damos caña. Dale ahí. Cuadrado. Cúrame. Venga, enfermero. Dale caña. Tomen esta medicina y estarán de pie en muy poco tiempo. Eso me gusta. Magnífico. Magnífico. El equipo de Otto se ha recuperado. Seguimos, gente, eh. Estoy por casi bajarme a las alcantarillas que llevamos. 23 minutos de capítulo. Podemos probar. A ver si me da tiempo a hacer un torneito aquí de alcantarillado. Podemos ver cuánto dura, eh. Sobre todo. A lo mejor es un rey de la pista. ¿Sabéis lo que es un rey de la pista? El que gana se queda. El que pierde se elimina. Y entra otro a competir contra el que gana. Si el que gana vuelve a ganar, se vuelve a quedar. El que gana siempre se queda en la pista. Siempre. Por eso se llama el rey de la pista. Ahí lo tenéis, gente. Gran juego, eh. Sirve para todos los juegos, además. Venga, pa' abajo. Pa' abajo. A ver, estamos en el club clandestino, eh. La verdad que me gusta mucho el club clandestino, eh. Venir aquí. Me recuerdan un poquito a la guarida de las tortugas ninja también. Cosa que me gusta mucho porque las tortugas ninja me enloquecen, gente. ¿Estás listo para el desafío? No olvides colocar el jugador elegido en la primera posición de tu equipo. Listo. Me pregunto si... Vale, es un uno contra uno. Espérate, espérate tú, payaso. Dame eso. Dame el balón eléctrico. Es para mí. Y el balón bebé también es para mí. Todo para mí. Tengo que matarlo ya, eh. Tengo que matarlo de esta, eh. Venga, dale. Ahí, con el balón baby. Píllalo. Lánzaselo. Buenísimo. No, otos. Ortos. Otto, corre, corre. Píllalo. Buenísimo, Otto. Venga, tengo que acabar con el de una, eh. No, quieto ahí. ¿Será posible? Dale. Otto. Otto. Píllalo, tío. Otto. Otto, ridículo. Otto, dale, tío. Otto. ¿Será posible? ¿Por qué me pongo a atrapar si tengo más balones que él, tío? Yo creo que tengo que superar a determinados retos con la misma vida de Otto, eh. Creo yo. Creo yo. Ya mande loco. Me da un poquito esa sensación. Eh, joder. Me han dado cero dólares, tío. Pero no cero dólares. Sino cero coma cero cero dólares. Eso fue fantástico. Toma, recibe este pequeño premio. Recibiste dos con cincuenta. Vale, bueno. Ya me han dado algún dólar. Ya me han dado algún dólar. ¿Quieres seguir? Seguir. Seguir, gente. Hay que seguir. Vamos a seguir un poquito aquí adelante. Venga, vamos a jugar cinco o diez minutillos a esto. A ver hasta dónde llegamos. Igual son oleadas, son rondas. Que hay que ir superando poquito a poco. ¿Y este balón? Este balón es nuevo. Este balón es nuevo. Venga, pilla Otto todos los balones. A ver este balón qué hace, tío. Mira, mira. Lo deja envenenado fantasmal. Pero qué raro. Pero qué raro. Pero qué raro. Pero qué cosa más rara. Dale, dale, Otto. Dale, machaca. Machaca todo. Buenísimo. Venga, venga. Aléjate. Píllalo. Píllalo. Otto esquiva. Joder, es muy difícil esquivar. Me cago en la madre. Dale. Venga, fuera ya de aquí. Hostis. Píllalo. Joder, tío. Estos balones me cuesta mucho pillarlos, tío. De hecho, creo que es imposible pillarlos, tío. Es que al final me he muerto, tío. Por ponerme a hacer el gilipollas. A ver si lo puedo coger o no, tío. Dios, qué rabia, tío. Voy a repetir, eh. Voy a repetir, gente. Voy a meter un cortecillo incluso para repetir otra vez. Fue valente el esfuerzo. Suerte para la próxima. Una mierda. Quiero repetir. Que quiero repetir. Venga, vamos. Voy a meter un corte y voy a la ronda 2 otra vez, gente. Se acabó. Ronda 2 de nuevo, gente. Le damos caña, eh. Le damos caña. No podemos perder otra vez, eh. Me cago en la vida. Vamos, pilla. Pilla rápido. Pilla rápido. Joder, tío. Me ganó. Me ganó porque me ha pillado dándole al cuadrado, tío. Me pilló... O sea, al círculo, perdón. Venga, dale, dale duro. Dale duro. Me cago en 10. Cuidado con los ataques especiales que hacen que son muy raros, tío. Y no los veo bien. Venga, Otto. Lanza. Lanza. Otomami. Lanza, Otomami. Bien. Buenísimo, Otto. Venga. Con esto tengo que ganar. Vamos, rápido. Rápido. Lanza. No. Me cago en su padre. Venga, le tengo que quitar un balón. El que sea. Me da igual. Este mismo. Venga. Cuidado, Otillo. Cuidado, Otillo. Me ha tenido que dar. Bueno, no pasa nada. La machaco ya, eh. Creo que está muerta ya. Venga, dale. Le queda... Tío, uno de vida. Uno de vida. Uno de vida. Toma. Supongo que iremos aumentando el dinerete cada ronda. En lugar de 2.50 me darán 5. Luego me darán 10. Será exponencial el aumento de dinerete. Y lo que no me he fijado es si la vida de Otto se mantiene o se elimina. Toma, recibe este pequeño premio. 4 dólares. Venga, va subiendo un poquito. Va subiendo un poquito. A ver si me da algún jugo, tío. De fresa. Quiero seguir. Quiero seguir. Un poquito más. Hora del siguiente partido. Venga, venga. Dale caña. Dale caña, Gran Antonio. A ver. Espero. Vale. Ellos van siendo cada vez más. Yo voy siendo cada vez menos, eh. Así que venga, haremos lo que podamos. Haremos lo que podamos. Fíjate cómo me han dejado de vida. Fíjate cómo me han dejado de vida. O sea, lamentable. Dale, dale, anda, dale. Dale duro. Otto, me cago en 10, tío. Vale. Realmente hay que hacerlo todo con la vida de Otto. O sea, no hay cambio de personaje. Y la vida de Otto, según se va gastando, pues la vamos perdiendo. Y tenemos menos vida para la siguiente ronda. Es que no tiene más. Fue un valiente esfuerzo. Suerte para la próxima. Me voy a pirar. Me voy a pirar porque esto es como una especie de modo oleada, entre comillas. Hay que intentar derrotar a todos los enemigos posibles con una carga de vida porque no recuperamos. Oye, Otto, ¿crees estar listo para el verdadero desafío del torneo? Estas reglas son simples. Entra un solo jugador y se le pondrá a prueba en batallas consecutivas. Sin descanso, sin relevo, entre combates. Combate puro. En una cancha libre, por supuesto. A ver, no. Quiero comprarte cosas. Quiero comprar cosas. Quiero comprar cosas. Quiero aquí. El de fresa, ¿no? Que era el que aumentaba la fuerza. Aumenta. El de sandía también aumenta la fuerza. Mira. A ver. Cuidado porque aquí cambian los encantas y los gustas, ¿eh? Cambian los encantas y los gustas aquí, ¿eh? A ver, le voy a dar a... Le puedo dar a Globerto un poquito. Pues voy a pillar de sandía. Venga. Pilla uno de sandía. Voy a pillar dos de sandía. Venga. Comprar. ¿Y me queda dinero o no me queda dinero, tío? ¿Vin yiz? ¿El de zanahoria? No. Vale, vale. Pues le voy a dar un poquito a Globerto, ¿eh? Le voy a dar un poquitín a Globerto que aumente su fuerza. Que le va a venir bien, ¿eh? Al pavo. A ver, Globerto, que tienes unos brazos de alambre y eso a mí no me gusta. Venga, 13-16 le metemos, ¿eh? Bien. Y 16. Vale, ya es algo, ¿eh? Ya es algo. Lo he hecho más que nada porque creo que a Globerto sí que lo voy a utilizar bastante. Por el tema... El tema de la curación. Me cuesta bastante aplicarlo, pero bueno, poquito a poco yo creo que podremos ir... No mejorando, pero pudiendo quizá agarrar más balones con Globerto y que pueda desarrollar su técnica balo extrema que es curar a todo el mundo. Incluido a él. Lo que genera es como una especie de charco en el agua y todos los personajes que estén dentro de ese charco de mi equipo, del otro equipo no, se curan y me interesa bastante, la verdad, llevarlo. Simplemente por eso. Aunque luego no nos dé tiempo a usarlo. Luego, además que Globerto no es manco, ¿eh? Que tiene el tiro ese que hace espiral... Suele golpear bastantes veces. A ver, entramos a la misión principal, ¿eh? Estoy muy nervioso, gente. Estoy muy nervioso. ¿Me deja una misión secundaria por aquí? No, pero es la de la... Joder, tío, ¿será posible? Es la de la alcantarilla, ¿no? Sí, sí, es la de la alcantarilla. Vale, completa el torneo clandestino. A lo mejor al completarlo me dan algo muy sustancioso, tío. Pues no lo sé. Ya lo averiguaremos, ¿eh? De momento quiero avanzar un poquito más. Puedo ver que quieren molestarme por algo. Díganlo de una vez. ¿A quién le escribiste esta carta? Eso no lo hice yo. Mira la letra cursiva, el subrayado excesivo, la opción tan lúgubre del lugar de encuentro y los signos de exclamación. ¡Yuk! Le doy 4 de 10 puntos. ¿Eh? Entonces, ¿quién escribió esto? No lo sé. Desayunen y lárguense. Venga, desayuna, anda. Otto. Vayamos al bosque a ver qué es. Estaremos cerca. Así que podremos ayudar si es necesario. Eh, sí, bien. Veamos quién es ese torpe escritor de cartas amenazantes. Venga, ya tenemos otro misterio por resolver, ¿eh? ¿Habéis visto cómo es un jueguito lleno de misterios este, eh? Venga, fuera de aquí. Los corredores son más pesados que su padre. A ver, un momento. Un momento porque a lo mejor puedo acceder por la otra zona del bosque. No porque está aquí a la entrada. Vale, se acabó. Se acabó. Dale, Otto. Dale, Otto, para arriba. Hay buena curvita. Cuidado la frenada. Siempre me paso aquí. Joder, me voy para ojo. Siempre me paso aquí de frenada. A ver cómo está esto de enfrentamientos, ¿eh? El bosque. Tenemos uno ahí. No hay muchos, ¿eh? ¿Os habéis fijado que antes había como 5 o 6 en cada zona? Y ahora solo hay uno en cada zona, ¿eh? Muy curioso. A lo mejor quieren que nos centremos un poquito en la historia principal, ¿eh? Cosa que a mí me gusta, ¿eh? Porque a mí las historias principales de los videojuegos me encantan, gente. Creo que es lo que me da vida de los videojuegos. La historia principal. Venga, balón venenoso. Peligro para el oso. Venga, dale. Lánzalo rápido. Hay que lanzar rápido. Lanzar rápido y Super Saiyan. Cuidadito. Cuidadito, cuidadito, Otto. Venga, he pillado todo. He pillado todo. Venga, lánzalo. Uno, dos. Dale, Otto, rápido. Tres, dos. No, Otto, por Dios. Otto, por Dios. Otto, por Dios. Necesito cambiar. Venga, Suneko, te toca. Dale. Dale, caña. Lanza. Lanza duro. Lanza duro. Suneko, no falles, por Dios. Suneko, Otto. Recarga. Recarga que tienes casi el Kamehameha ya a tope. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Venga, lanza. Lanza y lanza. Y lanza duro. Y lanza duro. Y recarga duro. Venga, venga. Kamehameha. Lo tenemos, ¿eh? Pillamos bola y lo hacemos. Lo tengo que hacer porque estoy a punto de morirme. Se me tiene que morir Otto, tío. Es que se me tiene que morir. Me cago en diez. Es que tiene que ser así. No puede ser de otra manera. Venga, dale. Dale, anda. Si es que está ya. Si es que está ya. Tío, es que tenía el Kamehameha ya cargado. Me cago en diez. Es que qué asco me da eso, tío. Venga, vamos. Anda. Dale, un poquito más. Suneko. Bien. Suneko, bien. Cómo te quiero, Suneko. Eres la mejor de todo el grupo. Venga, tío. Me estoy envenenando. Que no quiero veneno. Fuera de aquí. Cuando se empiezan a rebotar los balones y no golpea a nadie a nadie y el balón se queda tirado y lo cojo yo y lo coge él y lo tiramos otra vez y rebota otra vez, me pone nervioso, tío. En fin, es lo que tiene. A ver, voy a ir al laboratorio. Me debería curar. Debí haber prestado atención al zorro ninja en lugar de al conejo. ¿Al zorro ninja? ¿Quién es un zorro, tío? A ver. Mapa misiones. Mapa misiones. Esto es. Voy al laboratorio, eh. A ver si no me encuentro ningún enfrentamiento por el camino, tío. Porque me han matado a Otto. Es que al final me lo han tenido que matar por huevos, tío. Mira que me da rabia, eh. Que estoy intentando hacer todo lo posible para aguantar a Otto con el veneno que va recibiendo él de los balones. Con las hostias que le van dando, tío. Y al final es que me lo tienen que matar por huevos. Qué rabia me da eso, de verdad. Tío, y no está, no está, no está el médico. No está el médico, tío. ¿Dónde está el médico? ¿Y no emí? ¿Dónde está la gente aquí? ¿No está el médico? ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, tío? ¿Revivir a Otto? Revivir a Otto. Me voy a la enfermería. Me voy a la enfermería. Se acabó, gente. Lo acabo de decidir. Voy a meter un cortecillo. Voy a ir a la enfermería por esta zona sur. Y voy a volver aquí, a la zona del bosque, justo aquí al laboratorio. Así que nos vemos aquí en un par de minutos. Aquí estamos de nuevo, gente. Magnífico, eh. Venga, vamos a investigar ya a ver qué está pasando aquí, tío. A ver qué está pasando aquí porque a mí no me pueden tener así en vilo, tío. Esto parece una telenovela, este juego. Ya te lo voy diciendo. A ver, había aquí un baloncito, además, que me lo voy a llevar por si acaso. Aunque tengo muchos, pero bueno. Mira, dos. Magnífico. Ah, vale, vale, vale. Era aquí la gótica, tío. Pobrecilla. La verdad que está sufriendo, pero a la vez está a gusto, eh. Es curioso. Bien, ahí voy. Buena suerte, Otto. A ver. Esta me mandó una carta. Le mandó una carta a Otto. ¿Esta por qué? Se llama Luna. Así que viniste tal y como predije. Sí, aquí estoy. ¿De qué se trata todo esto? Quiero desafiarte a un duelo, Otto. Ah, eso es todo. Solamente necesitabas pedirlo. No tengo problema en jugar contra ti. No, la predicción dijo que debía ser así. ¿Predicción? Igual no hay problema. Podemos empezar en cuanto estés lista. Muy bien. Aquí voy, Otto. Cuidado que se ha puesto a crujer los nudillos, eh. Ha empezado aquí a crujir un poquito de cosa. Venga, pilla, Otto. Pilla, Otto. Cuidado. ¡Hola! Balón fantasma. Balón fantasma. De phantom ball. De phantom ball. Y me deja chicloso. Chicloso. Chicloto me deja. Venga, Otto. Otto el chicloto. No, oye. Estate quieta. Cago en tu padre. A ver dónde me echas la pelota, tío. Es que aparece de repente la pelota por ahí. Yo creo que no me puede golpear, eh. Fíjate tú. Fíjate tú. Es curioso, eh. A ver. Ah, pues sí. Vale, sí me golpea. Vale, vale. Vale, está claro. Está claro que me estaba equivocando, como siempre. Venga, dale, Otto. Dale, bien. No ha supuesto ningún reto, eh. Para estar a nivel 35, muy mal, eh. Muy mal. Tienes que entrenar un poquito más, eh, Luna. Únete a mi equipo y te entrenaré. Me pega como personaje que pueda unirse al equipo, eh. Porque es un personaje solitario que no tiene ningún equipo. Y es un personaje que ha querido retar a Otto por algún motivo, eh. Me pega que pueda unirse a nosotros. Lo comprobaremos muy rápido. Quizá no en este capítulo, pero en el siguiente. Ahí. Eh, no puedes derrotar mis poderes de premonición, Otto. Lo he visto en las estrellas. Perderás el partido del torneo de hoy. Ya está decidido. Me ahorraré el aliento para vuestra victoria inminente. ¡Nos ha maldicho! Nos ha maldicho, maldecido. Sí, casi te patean el trasero. Nos van a patear el trasero a todos si no encontramos una forma de defendernos de ese ataque. ¡Ah! ¡Ah! Esto es serio. Bueno, ya tenemos aquí archienemigos, archirrivales. ¡Ah, son ustedes otra vez! ¡Qué pesados, tío! Sí, tuvimos la suerte de echar un vistazo a lo que vendrá más tarde. ¡Esto será divertido! ¿Suerte? Después de todo el trabajo que me costó leer esa carta antes de que ellos... ¿La ha leído antes? Sí, tienes razón. Teníamos suerte si te hubieras quedado callado por una vez. ¡Ey, amigo! No hay necesidad de ser tan agresivo. Era bastante obvio que alguien ya había leído la carta. Sí, Otto tiene razón, ¿no, Aniki? ¡A Aniki, tío! ¡Qué pesado con Aniki! ¿Quién es Aniki? ¿Tus amiguitos? ¿Lo llamas Anikis o qué? Si estás tan de acuerdo con él, mejor únete a su equipo. ¡Venga! Tenemos nuevo miembro en el equipo. Venga, ¿cómo te llamas? ¡Kiavo, creo, ¿no? Sí, quizá quieras que Luna te aplaste también. ¿Kiavo? ¡Se va a unir, Kiavo, eh! ¡Uy! Digo, se va a unir. Digo, le han dejado solo, se va a unir a nosotros, ¿eh? Necesitamos una forma de defendernos del ataque de Luna. Perder en el torneo, eso es una cosa. Perder en el torneo, eso es una cosa. Pero que estos tipos se burlen de nosotros de ninguna manera. El profesor Fortunato es un especialista en técnicas para los temas y trucos secretos. ¡Ey, buena idea! Vamos a preguntarle. Venga, vamos a ver a Fortunato, tío. Porque me han echado una maldición en la cual voy a perder en el torneo y no nos lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque hemos venido a esta academia a ser el mejor estudiante, el mejor jugador de dodgeball del mundo. No nos puede superar nadie, ni siquiera el profesor Fortunato. Ni siquiera el director. El director que fue un campeón también de dodgeball. Ni siquiera Boris, tío, que es mejor que el director. ¡Coño! Tenemos peleas aquí dentro, ¿eh? Quien pierda tendrá que enfrentar al fantasma del baño. Hay un fantasma en el baño. Tío, hay fantasmas por todas partes. ¿Ahora o qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí en este juego? A ver, venga, pilla todo. Pilla todo. Bueno, quédatelo tú. Quédatelo, quédatelo, idiota. Venga, venga, ahí. Disfruta, disfrútalo. Dale. Disfruta el venenillo. Ahí, bien. Magnífico, Otto. Quietecito, ¿eh? Que te enchufo. Que te apaleo. Que te apaleo. Ven aquí. Ven aquí. Lánzalo rápido, Otto. Me cago en 10, tío. Pero si lo tenía yo. Venga, lánzalo, Otto. Otto, no falles, ¿eh? Me cago en tu padre. Dale otra. Buena, Otto. Muy buena, Otto. Cuidado con el balón venenoso, Otto. Cuidado. Podrías saltar un poquito, Otto. Tal vez esquivar algo, Otto. Eh, Otto. Si quieres ser un gran campeón, Otto, deberías empezar a defenderte un poquito y que no te golpen todos los balones, Otto. Vale. Y sé que es mi culpa, gente, pero me gusta echarle la boca. Pastel de chocolate. Mira, ya con eso me consuelo. Ya está. Dios, qué nervioso me pone, tío. Que me golpen uno y otro y otro y dos y tres y cinco seguidos y no sea capaz de agarrar ni uno, tío. Me pone nervioso. Ni creas que voy a acercarme al baño. No, señor. A ver, me la juego. Venga, me meto, tío. Tengo cinco miembros del equipo. De verdad, no entiendo cómo funciona la cabeza de Globerto. Pues es todo aire. Todo aire. Poco cerebro, todo aire. A ver, venga, pilla tú el venenillo. Lánzatelo ahí. Cuidado que viene el venenillo. Vale, Globerto, lánzalo. Rápido, rápido. Bien. Magnífico. Venga, píllalo rápido y lánzalo. Lánzalo, Otto. Lánzalo, Otto. Bien, Otto. Venga, Otto. Te están quitando mucha vida, Otto. Otto, por Dios. Lanza ahí. Venga, veneno para ellos. Yo recargo mi ki. Recarga tu ki, Otto. Dale, Otto. No. Me cago en 10. Me van a matar otra vez a Otto. Justo cuando estoy a punto de hacer mi técnica bala extrema. Venga, recarga, Otto. Recarga. Recarga tu ki. No. Tío, eso me pone nervioso ese ataque, eh. Venga, recarga, recarga, recarga. Un poquito más. Bien. Ah, tenía un balón venenoso. Vale, muchas gracias por decirlo, eh. Venga, dale. Voy a fallar, tío. Voy a fallar. Voy a fallar. Le di. Le di. Se me había olvidado que la punta es más gorda. La punta del Kamehameha es más gorda que nunca. Y eso me gusta. Venga, Otto. Subiendo de nivel a alguien. Su neko está a puntito, eh. Su neko a puntito está. Pero en serio, ¿cómo funciona la cabeza de Globerto? Lo quiere saber, eh, la verdad. A ver, voy a cambiar. Voy a poner a su neko, tío. Porque ya que Otto está a punto de morir, pues casi que prefiero poner a su neko, terminar esta peleita y luego ya vamos a la enfermería. Te apuesto a que tu equipo y tú son solo apariencias. Venga, vamos a ver. Si las apariencias engañan, lo comprobaremos ahora, gente. A ver, chicle, veneno, chicle y veneno. Venga, dale. Dale ahí. Fuerte, dale fuertote. Dale fuertote. Magnífico. Magnífico. Uno menos ya, eh. Joder, le he metido de hostias, eh. A ver, píllalo. Pilla el chicle. Me cago en tu padre, tío. Pero... No es posible, tío. El chicle. ¿Cómo se quita el chicle? Cago en diez. Venga, dale. Fuerte y fuerte. Magnífico. Venga, dale. Dale caña. Píllalo. Rebótaselo. Dios, rebota. Rebota. No, en cuanto bota ya no rebota. Bien. Alad. Ya está, se acabó. Me lo había lanzado con ganas, eh, el pavo. Me gusta Suneco. Tiene mucha fuerza de lanzamiento, eh. Muchísima fuerza de lanzamiento. Es como que va muy, muy directo. Muy de frente. Aprendió adicta al chicle. El lanzamiento regular recibe un efecto de goma pegajosa. Todos los lanzamientos de Suneco reciben goma pegajosa, gente. Eso es magnífico, tío. Eso es magnífico. Oye, ¿me harías el favor de ir al baño y ver qué está pasando? Parece que un alumno se está tardando mucho. En serio, está tardando más de lo usual. A ver, yo si está tardando mucho, prefiero dejarle su intimidad, eh. Y no quiero ver lo que pueda estar haciendo en el baño para tardar tanto. O sea, no sé si sabéis por dónde voy. Pues sí, me estoy refiriendo a eso, gente. No quiero verlo. No quiero verlo. Me voy de aquí. Me voy de aquí, pero me voy porque voy a la enfermería, gente. Ahora venimos, ahora venimos. A ver, enfermería. Vamos a curar a Otto. Vamos a curar a Suneco. Y volvemos. Volvemos a ver qué está pasando en el baño, tío. No tengo muchas ganas de averiguarlo porque tengo miedo de que alguien esté haciendo guarrerías. Pero, oye, ¿qué le vamos a hacer? Si está haciendo guarrerías, le lanzaremos un balón con chicle a la cara y tendrá que comérselo. Tendrá que zampar. Tendrá que zampar. Venga, el equipo de Otto está al 100%, gente. Vamos al lío, eh. Vamos al lío. Vamos respirando por el camino porque lo que puede haber en ese baño... A ver, puede haber un zurullo como el del Triceratops de Parque Jurásico. O puede que alguien esté haciendo cosas... Cosas por las cuales te puedes quedar ciego según algunas religiones, eh. Así que cuidadito. ¿El baño dónde está? ¿Para acá? Pues para acá. ¿Dónde está el baño? Me cago en 10. Lo voy a abrir, pero así. De hecho, bola. Lo voy a abrir. No me deja. Pues aquí no hay baño. ¿Esto es el baño? No, esto es el baño. ¿Esto es el baño? No, esto es el baño. Mira, hay un balón bebé aquí dibujado. Qué bonito. Qué bonito es. ¿Aquí esto es el baño? No es el baño. Pues va a estar por aquí el baño, entonces. A ver, hueco. Que tengo que ir al baño. Nadie quiere entrar al baño, tío. Ah. Esto es el baño. Acabamos de encontrar... El baño. Para adentro. Para adentro. A ver quién hay aquí, eh. Me cago en tu padre. No me des mucho lío, eh. Eh, tú caballerete. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, me asustaste. Siempre vengo a este lugar para pensar sin que me distraigan. Pues te encierras en un váter y tienes intimidad. He creado un nuevo juego de dodgeball por turnos. ¿Quieres jugarlo conmigo? Mmm. Jugar nivel 1. Venga, no quiero reglas. Quiero jugar el nivel 1. Eh, ¿qué harás en este turno? Lanzar, atrapar o concentrarte. Ah, mira. Es como un juego de rol. Un juego de mesa. Es como si jugásemos a un juego de mesa de dodgeball. Me voy a concentrar. Me voy a concentrar. Esto es como hacer ataque... Ataque látigo. El primer ataque de Pokémon haces ataque látigo y vas jodiendo un poquito al rival. Venga. Eh, ¿qué harás ahora? Mmm. Concentrar otra. Venga, voy a concentrar otra vez. Mira, él también se está concentrando, ¿eh? Hijo de perra. Magnífico. Eh, ¿qué harás ahora? Voy a lanzar. Venga, voy a lanzar una. Bien, mira, se está... Le he golpeado, ¿eh? Le he golpeado. Eso está muy bien. Tú ganas. Buen partido, recibe este previo. Ropa interior apretada. Sí, señor. Oye, pues ni tan mal. Espero que esté usada, sobre todo. Pero por delante y por detrás. O sea, que tenga amarillo y marroncillo. Es lo que yo quiero. Me lo pongo en la cabeza si hace falta. Aumentaremos de nivel para la próxima. Ha estado guapo, ¿eh? La verdad. Me ha parecido bastante interesante. Ha sido como un juego... Como mental. Como jugar mentalmente al dodgeball. Me ha gustado. Lo que pasa es que mola más jugar sin mentalmente. A ver, equipamiento. Los calzoncillos. Se los voy a poner a Globerto. Venga. Eh... Aumenta la tasa de medidor de balo extremo en un 60% y reduce el máximo de PV en un 50%. Uf, no me gusta, ¿eh? Un 50% es mucho, tío. O sea, se quedaría Otto con 115, 118 de vida. No, perdón. 117 de vida. 117 de vida. O sea, paso. Paso, paso. Es la mitad, tío. Es una mierda. La ropa interior, tío. Ojalá me dejasen vender los artículos, tío. Eh... Y aquí... ¿Me he hecho otro con él o qué? Eh... Dodgeball por tú no es jugar nivel 2. A ver, voy a probar el nivel 2, tío. Ya que llevamos 45 minutos, vamos a probarlo un momento. Eh... Venga, voy a concentrarme un poquito. Aumentaste tu nivel de concentración. Voy a lanzar. ¡Lánzalo! Mira, hemos lanzado los dos. Los balones rebotaron. Lanzar. Otra vez. ¡Bien! Golpee a mi oponente. Tú ganas. Vale, aquí gana el que golpea. O sea, que si me tiro lanzando todo el rato, ganaré. Porque llegará un momento en el que él, si lanza, se rebotan los balones. Si él no lanza, le golpeo y le dan por culo. Ya está. Supongo que es eso, ¿no? Ropa interior apestosa. Cuidado, eh. Cuidadito que me van aumentando aquí el premio, eh. Aumentaremos de nivel para la próxima. Espérate a ver si va a ser mejor esto ahora. Espérate un momento. A ver, la ropa apestosa. Se la voy a poner a su neco ahora. Un 60 y reduce un 50. Pero es lo mismo, ¿no? Ah, no. Ahora la fuerza. Ahora la fuerza. Vale, vale. No compensa, eh. No compensa, pero para nada. Le voy a echar otra. Venga, me voy a echar otra con este. Voy a jugar al nivel 3. A ver, lo que sé. Igual debería escuchar las reglas. Él tiene 3 balones y yo tengo 0 balones, eh. Venga, voy a atrapar. Voy a hacer una atrapadilla. Venga, venga. Ya tengo un balón, eh. Ya esto es otra cosa. Ya esto es otra historia, eh. Voy a concentrarme. Bien, venga. Concentración a tope los dos. Tu oponente aumentó su nivel. ¿Qué haré? Voy a hacer una atrapadilla. Venga. Mira, hemos atrapado los dos. Vaya, por Dios. Voy a hacer otra atrapadilla. Venga. Mierda. Me cago en 10. Voy a hacer otra atrapadilla. Tío, me cago en su padre. Me va a matar. Llegó a nivel de concentración 3. ¡Ha ganado! Vale, acabo de entenderlo. O sea, que hay que llegar como a nivel de concentración 3 o golpear al oponente. Se pone interesante el juego, eh. Me parece que no, pero tiene su miga, eh. Tiene su miga. Está chulo, eh. Hay que decirlo, tío. Está bastante chulo. Es un poquito picajoso. A ver. No está pasando nada, George. No sé qué miedo tenías. Pero esto no es el baño, entonces. ¿O qué pasa aquí, tío? Pregúntale al profesor Fortunato sobre la técnica fantasmal. Vale, vale. Hay que ir a ver a Fortunato. Ya hemos visto lo que hay en el baño. Lo del baño me pica hacerlo, eh. No os creáis, eh. No os creáis que me voy a quedar ahí. Voy a terminar capitulito. Y voy a jugar 5 o 10 minutillos con este pavo del baño. A ver si me da más cositas, tío. Y ya os lo cuento en el siguiente capitulito. Cosa que me parecerá muy interesante contaros. Porque el juego en realidad pica. Porque es un poquito estrategia. A ver qué me va a hacer el otro. Pero a ver qué le puedo hacer yo. Pero él empieza con 3 balones y yo empiezo con 0. Con lo cual me conviene atrapar quizá para que no me golpee. Porque si me concentro y me lanzo un balón voy a sufrir. No sé, gente. Me pica. Me pica ese jueguito. Está bastante chulo para ser un juego mental de dodgeball. Está bastante chulo. Dejad en comentarios lo que queráis. Porque yo contesto encantado. Como siempre digo. Me pone muy contento que me comentéis cosillas. Y yo contestar a todo. Dale like a los vídeos. Y dale a seguir al canal. Porque es una muy buena forma de apoyar a los canales. Si te gusta un canal. Y quieres decir. ¿Cómo puedo apoyar a esta persona para que su canal crezca? Para ayudarle a crecer. Porque en realidad lo que hacéis es ayudar. Pues lo puedes hacer. Compartiendo los vídeos con la gente que los pueda ver. Porque así lo compartes y la gente lo puede ver. También puedes darle like a los vídeos. Y puedes suscribirte al canal. De forma que vas a ayudar muchísimo a esa persona, gente. Yo te lo agradeceré si lo haces conmigo. Así que nos vemos en el siguiente capitulito. En la escuela. Vamos a preguntarle a Fortunato. ¿Qué pasa con esa técnica fantasma, gente? Muchas gracias. Y un saludo. A todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!